El presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, de gira por la ciudad de Puebla, recalcó que el Comité Estatal del PAN tiene la responsabilidad del proceso de selección del candidato y de uno que los representará para los comicios del 7 de julio en Puebla, capital, puntualizó que el Comité Nacional sólo avalará dichos procesos. Es un tema del Partido Acción Nacional, es un tema que lo sentimos parte inherente a nuestra doctrina, a nuestros principios, que cuando estamos en el gobierno lo impulsamos. Y yo lo que te diría es que el Partido Acción Nacional en Puebla es un partido dinámico que incluye siempre liderazgos, son liderazgos ciudadanos, no los quieran etiquetar, son un partido abierto, somos ciudadanos, que queremos transformar una realidad por el bien del Estado, por el bien del municipio, por el bien del país. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.